El dirigente sindical, por orden de un juez de la República, parece ser de que hay gente modesta que dice por qué se detiene un dirigente sindical. Y me parece que, más allá de los motivos del juez, si no se ajustan a derecho, habrá que pedirle el juicio político al juez, como creo que en este caso deberá hacerse una investigación, porque obviamente está claro que se detuvo a un dirigente sindical en este caso, y la verdad es que aparentemente las pruebas que sustentaban la acusación no eran tales. Hoy el juez se expresó en el sentido de que le habían vendido un poco carne podrida a quien hizo la investigación, pero la investigación está a cargo del juez. Entonces, acá creo que hay algunas preguntas para responder. Primero, cuáles son las pruebas que el juez valoró como para tomar una decisión tan grave, que es quitar la libertad a una persona. Y por otro lado, si no hay alguna instancia política que direccionó esas pruebas hacia los dirigentes sindicales que quisieron comprometerse. ¿Y vos crees que pasó alguna de estas cosas que estás denumerando? Yo creo que pasó alguna de estas cosas. La preocupación también que el jefe de gabinete hablara sobre una investigación que tenía secreto del sumario. Entonces, y bueno, creo que la respuesta está en quién hizo la investigación. Y habló también el juez de los servicios de inteligencia. Bueno, ¿quiénes son esos servicios de inteligencia que le vendieron esta información? Voy con el tema político. ¿Dá fie acá hacer campaña por una segunda vuelta después de los resultados de la primera? Digo, cuando parece casi, no digo imposible, pero sumamente difícil, tanto ganarle al gobierno en lo nacional como en lo provincial. Gerardo, yo creo que la única batalla que se pierde es la que no se da. Así que yo doy todas las batallas, sobre todo cuando creo que es necesario un cambio a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, y cuando creo que nosotros tenemos las mejores propuestas y las alternativas para ese cambio. Así que estamos recorriendo la provincia, en mi caso, llevando estas propuestas, charlando por la gente, que aparte siempre es un gusto poder compartir con ellos, bueno, la perspectiva de propuestas, la perspectiva de la situación de la provincia, y fundamentalmente también escuchar cuáles son los problemas que en cada región de la provincia tienen, en donde por supuesto sobresale el tema de la inseguridad, que creo que es un problema que une a toda la provincia, porque más allá de las poblaciones, de las grandes ciudades, de la provincia, de los centros urbanos, como el conurbano bonaerense, digamos también en la zona rural se están sufriendo las consecuencias de esta ola de inseguridad que se vive en la provincia. No quiero dejar de preguntártelo y no te entrevistes de que sos candidata. Ideológicamente, ideológicamente. ¿No es muy diferente, muy abrupto, el cambio de haber estado en el gobierno, del kirchnerismo, y ahora estar con de Narváez? ¿Qué fue lo que te... cómo fue ese tránsito? Porque de hecho no es que pasaste de uno al otro de inmediato, hubo un proceso. Básicamente yo he dejado, desde que dejé la actividad pública, o sea, de ser funcionaria, no he militado en política activa, partidaria. He trabajado desde la sociedad civil, y desde allí he llevado algunas iniciativas adelante. Sí, de hecho hemos conversado alguna acá. Exactamente, en algún momento con Adrián Pérez vinimos. Y en verdad, tanto Ricardo Alfonsín como Francisco de Narváez, me ofrecieron la posibilidad de llevar adelante esas mismas luchas, esas mismas ideas, desde un lugar institucional, en este caso el Congreso de la Nación. Y la verdad que lo único que me pidieron ambos fue que llevara adelante esto con la misma convicción, con las mismas ideas y con el mismo compromiso. Como independiente me he sumado a este proyecto... Seguí siendo independiente, pero adhiriendo a este proyecto. Por supuesto, porque coincide conmigo los valores fundamentalmente de cambios profundos por la transparencia, por la lucha contra estas mafias que se han enquistado en el Estado, en la provincia de Buenos Aires. Esto está muy claro. El caso Candela, que tanta repercusión pública ha tenido, muestra claramente cómo justamente estas bandas del narcotráfico han permeado la policía, han permeado el Estado. Y hoy te encontrás una explicación que pretende dar a los funcionarios de la provincia como que esta nena murió por un ajuste de cuenta entre bandas criminales. Y la verdad que es muy preocupante.